¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy La Razón... No, mentira, eso es... Eso es, perdón, es otro lugar. Yo soy Arkham Free y les doy la bienvenida a un gameplay en directo de Similand. Este es un jueguito de simulación de ser Dios, en el cual tomamos el papel de Dios y nos encargamos de desarrollar una civilización y luego acabar con esta cuando ya nos aburramos. Básicamente lo que hace Dios en la Biblia. Así que, ¡vamos allá! Mientras juego voy a explicar un poquito cómo funciona. También, de paso, adicional a esto, voy a explicar un poco cosas de la vida. Para generarlo, pues, ponemos la primera carta, colocamos un árbol. Es muy importante prestar atención a estas pestañas y siempre tenerla abierta, que es la pestaña de deseos, ¿verdad? En esta pestaña nos va a decir qué cosas quieran nuestros humanos. Si nosotros cumplimos estos caprichosos deseos, conseguiremos más fe, con la fe es que podemos utilizar estas cartitas de allá. Sin fe no funcionamos. Básicamente somos dependientes de si creen o no en nosotros. Para crear un pino necesitamos crear una tundra. Para crear una tundra necesitamos crear las condiciones de frío necesarias para que haya un... Creamos un pantano, sacamos madera, todavía no podemos crear un árbol, vamos a ponerles una plantita. Todavía tenemos que inspeccionar minerales, ¿verdad? Al principio tenemos muy, muy poquitas... Demasiado poquitas cartas. Este... Pues, decortamos un humano. Y... Otro mineral. Y esperamos a que nos den más adoración. El color del deseo indica cuánta fe... Te van a dar por cumplir ese deseo. Aquí tenemos por fin el viento. Y creamos la tundra. Solo teníamos que crear las condiciones de frío necesarias para que esto sucediera. Le ponemos un pin, un árbol en la tundra y sale un pino y nos da mucha fe. Cumplir los deseos hace que los humanos generen más fe. Permitiendonos hacer mayor interacción divina. Necesitamos tener siempre abierto también esta pestaña. Que es... Que si se deja acomodar... No me deja acomodar. Que aquí nos dice... No siempre abierta, pero es bueno revisarla de vez en cuando. Ya que aparecen ítems o cosas aquí dentro que ellos recogen. Que nos permiten investigarlos y generar que esta gente sepa hacer más cosas. Y por tanto sea más independiente. Este... Por ejemplo, ahora mismo podemos investigar un pico. Podemos investigar un hacha. Que estén pidiendo que llueva. Y eso es muy bueno. Ya que con el pico pueden obtener minerales tranquilamente de estas piedras. Vamos a tratar de regresar esto para acá. Cumplimos deseos caprichosos. Creamos un bosque. Cuando cumples ciertas condiciones se generan ciertos biomas. Para hacer el bioma de la tundra necesitas que haya frío. Para hacer el pantano necesitas una combinación de climas templados. Pero aún no sé exactamente cómo generar la tundra. No sé, es un misterio misterioso. Para generar un desierto solo tienes que darle al sol en el lugar que quieras. Hasta que se vuelva todo arena. Y tierra muerta. Y... Eso sería básicamente todo. Acaba de morir uno de nuestros humanos. Supongo que por falta de alimento. Esta es una muy buena fuente de alimento. Que son las vallas. Para que puedan recolectar. Y otra buena fuente de alimento es el árbol de manzanas. Ya que cuando lo corten les va a dar manzanas. Este... Hay algo que se debe investigar. Precisamente esta popó. Le agarramos el inspeccionar. Lo investigamos. Y obtenemos la creación de granjas. Ponemos una plantita aquí. Y a partir de ella van a generar granjas. A partir de ella y de madera. Si no me equivoco. El sample es para darle click a cualquiera de estos generadores de materiales. Para dar más material del que daría normalmente sin necesidad de perder. Generamos otro árbol. Hacemos que haya una tormenta por acá. Tenemos que inspeccionar. Pero creo que ya no tenemos nada que inspeccionar. Si, siempre hay que verificar que hayan cosas que se puedan inspeccionar. Veamos los descubrimientos. Vemos la hacha. Vemos el pico. Las granjas. Necesitamos... Más humanos. Vemos botes. Un botes. Excelente. Aquí nos dicen las condiciones que sean necesarias. Que son necesarias para generar X cosas. Hacemos que caiga un poquito de lluvia. Cerramos estas cositas. Y tratamos de... En... Generar... Un... Pantano. Para cumplir ese deseo del Willp Tree. Que es un árbol de pantano. Eh... Creo que eso no es pantano. No estoy seguro. Pero... Este... Necesitamos eso. Eh... Ponemos esto acá. Lo investigamos. Y ya sabemos medicina. Ya nuestros humanos van a morir menos. Eh... Sacamos recursos. Eh... Hay otra planta acá. Que es la planta tóxica. ¿Verdad? Que si la inspeccionamos. Nos da otro descubrimiento. Y... También podemos inspeccionar la madera. Nos dan otra cosa adicional. Que nos permite... Eh... Crear otras herramientas. Este tipo se va a morir de frío. Eh... Eh... Y... Muer plantas. Muer plantas. Es muy necesario. Que esta gente... No... No muera de hambre. Si ponemos un mineral... En... En... En la arena. En la playa. Nos dan... Arenisca. Sandstock. Arenisca. Y si ponemos un mineral en el... En la tundra. Nos dan hielo. Eh... Son necesarios. Eh... Se pueden hacer investigaciones con ellos. Pero... Eh... No las tengo. Se los vamos a agarrar y vamos a terminar esta partida. Eh... Se lograron desarrollar bastante. Nuestra civilización duró 5 minutos. Y como pueden ver es un juego de estrategia. Un poco de estrategia combinado con... Con gestión. Eh... Es un juego de estrategia y gestión de recursos. En el cual tienes que hacer que... Tu... Humanidad sobreviva lo más posible. Me gustaba mucho este mapa de esta generación. Todos los mapas se generan aleatoriamente. Porque hay dos islitas acá que se pueden colonizar. Y eso te da un logro. Eh... Bueno. Entonces ahora acabamos con... En la partida. Eh... Cada que terminamos nos dan un cierto número de estrellas. Y con esas estrellas podemos ir aquí a la tienda de cartas. Y desbloquear nuevas cartas. Bueno, nuevas cuartas no. Sino más cartas de un mismo tipo. Aquí nos acaban de dar 5 de árbol. Porque la desbloqueé. Podemos desbloquear minerales, plantas. Muy importante. Eh... Necesitamos también inspeccionar el sample. Y una muy, muy, muy importante. Es la de Creature. ¿Por qué? Porque esta nos permite tener gallinas y así. Este... Creo que por aquí había... Ah, este. Este también es interesante. Ya que nos permite generar tierras donde no hay nada. O conectar tierras, unas tierras con otras. Aparte de esto, aquí tenemos el compendium que nos muestra todos los logros que hemos conseguido hasta el momento. Todos los descubrimientos que hemos conseguido hasta el momento. No los logros, sino los descubrimientos. Eh... Que hemos logrado hacer. Aparte de eso... Creo que por aquí... Aquí están los logros. Eh... Que nos indican que cosas hemos logrado hasta el momento. Solo creo que dos logros de momento. Sí. Dos logros de momento que son los más básicos. Eh... El de... El arbusto de... 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 De vallas. Y el de medicina. Eh... Cuando conseguimos logros nos dan estrellas. También hay logros más difíciles que otros. Por ejemplo, este que solo tiene el 4.5%. Eh... Es más... Difícil. Más complicado de encontrar. Aparte de esto, tenemos el modo infinito. El endless mode. Que nos permite... Como dice su nombre, jugar infinitamente. Eh... Hasta que nos aburramos. O hasta que nuestra civilización muera. Para esto tenemos que tener todos... La... Tenemos que comprar todas las cartas. Así que el nivel de rejugabilidad de esto es... Bastante grande. Bastante, bastante grande. Por ahora tenemos el clásico que vamos a volver a jugar. Para que vean... Como... Más o menos... Eh... Es muy importante. Darles una fuente de comida renovable. Eh... Conseguir lo más temprano que se pueda. El... Eh... La granja. Y ubicarlos bien. Eh... Normalmente los suelo ubicar acá en tierras verdes. Porque así es más... Fácil... Eh... Generar... Eh... Comida y alimentos para ellos. Eh... Quieren un bramble. Solamente hacemos este y ya tienen su bramble. Eh... Quieren una tormenta, pero no tenemos para hacer una tormenta. Tenemos para hacerles bien. Eh... Quieren una planta. Cualquiera. Whatever. Eh... Se la ponemos. Eh... Inspeccionamos para que puedan generar... Para que tengan el martillo y puedan hacer construcciones. Eh... Ponemos un árbol para empezar la generación del bosque. Eh... Le damos madera. Inspeccionamos esa madera para tener más información, más recursos. Este... Esto no lo podemos investigar. Eh... Pero podemos investigar el árbol. Obteniendo así el hacha. Ya generamos así el bosque. Eh... Les damos alimentos. Porque necesitan alimentos. Eh... Ponemos un mineral. ¿Verdad? Eh... Le hacemos... Así. Esperamos un poquito tener más... Más fe. Para poder inspeccionarlo. Necesitamos 40 de fe para poder inspeccionar estas cositas. Y así vamos. Y así vamos. Eh... Es muy entretenido. Y... Mientras se desarrolla esto. Eh... He estado un poco ausente en la página. Yo sé que a nadie le importa. Pero yo lo voy a explicar igual. Porque es una forma para exogarme. Y... Si escuchan un autobús pasando. Disculpen. Porque vivo enfrente de una vía principal. Eh... Yo sé que a nadie le importa. Pero igualito yo cuento mis cositas. He estado un poco ausente. Debido a que me dio un bajón. Tuvo un bajón muy fuerte. Eh... Emocionalmente hablando. Eh... No tenía ganas de hacer nada. Todavía me estoy recuperando de eso. Y... Debido a ello. Estoy aquí haciendo este gameplay de Similat. Necesitamos el inspeccionar. Pero no sale. Vamos a conseguir... Este... Más fe. A través de esto. Y... Ya tenemos el pico. Y... Ahora vamos a inspeccionar la... Esto para obtener una espada. Este... Investigamos una criatura. Dependiendo de donde pongas la criatura. Se van a... A... A poner una u otras cosas. Para hacer el seaweed. Que si no me equivoco son como algas o algo así. Tenemos que poner una planta acá y se genera. Eh... Ponemos un par de árboles acá. Para tener alimentos. Para tener comida. ¿Verdad? Eh... Creo que todavía no tenemos... Popó. No. Todavía no tenemos popó. Así que todavía no podemos investigar eso. Eh... Para hacer un depósito de sulfuro necesitamos... Cumplir otras condiciones muy específicas. En rayos. Eh... Vamos a hacer que llueva para obtener más fe. Vamos a hacer... Oh... Puede hacer que lloviera aquí para generar eso. Vamos a tratar de generarlo a partir de... El viento. Eh... Ya tenemos el bote. Solo puede generar una... Una... Una tundra. Mala ya sea. Eh... Ah... Ya sé. Vamos a hacer que haya sol acá. Y nada. No puede generar la tundra a partir de... Dejero. Eh... Vamos a poner más árboles acá para que tengan una fuente de recursos. Ya tenemos el popó. Ya tenemos el popó, lo cual es extremadamente bueno. Eh... Extremadamente bueno. Vamos a darle a... Le pude haber dado a sample. No, pero... Ya... Ya vi que es una fuente infinita de recursos. Así que no pasa nada. Eh... Lamentablemente no voy a poder crear un depósito de sulfuro. Ya que para eso necesito tener la carta de terremoto. De quake. Eh... Eh... Para hacer las Toxies Berries necesito crear el pantano. Y no he podido hacerlo de momento. Nos vamos a concentrar en darle unos cuantos recursos. Que parece que necesitan bastantes. Eh... Porque... Según estoy viendo no me sale lluvia. Eh... La única lluvia que me salió la gasté por acá. Lo cual es muy lamentable. Tenemos que conseguir sí o sí que nos salga lluvia. Vamos a poner este... Aquí unas cuantas plantitas. Porque bueno, no nos van a salir nunca jamás. Eh... Eh... No investigué la popó. No, no la investigué. Vamos a ver. Sí, sí que no la investigué. No, no investigué la popó. Qué lamentable. Qué lamentable. Este... Vamos a poner otra plantita acá en el agua. Eh... ¿Para qué la utilizan? No tengo ni idea. Creo que podría ser alimento para ellos. Pero no estoy seguro. Los únicos minerales no... Lo único que no es renovable aquí son los minerales. Y los animales. Este... Solo son renovables. Sí... ¡Oh! Este huevo lo podemos convertir en gallina si lo investigamos. Pero no sé si los humanos sean tan listos para hacerlo en este momento. Este... Me gustaría... Este... Que necesito una oveja. Y para ser una oveja creo que necesito una tundra. Mala ya sea. Este... 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 Vamos a poner un mineral. Y sigue sin aparecerme la lluvia. ¿Por qué? Necesito lluvia. Vamos a ver si... No, no. No quiero gastar el sol. Eh... Necesitamos lluvia. Necesitamos lluvia. Necesitamos que aparezca... Necesitamos la lluvia. Eh... Tenemos el bote. Sí, necesitamos el bote. Eh... Oh, este tipo perdió fe en nosotros y nos quitó fe. Rayos. Eh... Eso es lo que pasa cuando no vas cumpliendo los deseos de la gente. Ah, necesito... 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 No puedo ponerla ahí. No, la voy a poner aquí. Eh... Más mineral. Pero las únicas dos cartas de clima no puede ser que nos salgan de... De solo. O sea... Bueno, sí puede ser, pero... ¿Qué? Vamos a gastar una. Y nos sale árbol. Está bien. Eh... Creo que la voy a gastar y... Creo que la voy a gastar para hacer otro manzano. Y... Quizás si gasto esa en hacer otro manzano, nos salga... Nos salga la carta que necesitamos para... Para... Conseguir... Para conseguir... Eh... Eh... La... La de clima. Porque está muy fuerte eso. Está... Está muy muy fuerte eso. Y nos sale otra carta de árbol. ¿Qué? ¿Qué problemita? Vamos a poner esto acá, ¿verdad? Eh... Nos salió un meteoro. Con el meteoro. Ahora piden una gallina también. Está bien. Nos sale otra de planta. Este... Podemos otra de planta. Es que ni siquiera Thunder ni... 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 Nos sale. Bueno, Thunder no nos va a... El pantano. Pero es una buena carta. ¿Qué es esto? ¿Otro huevo? Ojalá que no lo cocinen. Ojalá que no lo cocinen. ¿Cuántos huevos tenemos? Tenemos un huevo. ¿Qué? Keep doing it. Mantén los tontos. Ah... Demonios. Necesito... Más fe... Recen. Recen a su dios. Recen con mucha fuerza y encundia. Recen con mucha fuerza y encundia. Recen, vale. Está complicado. Se nos acaba de complicar un poco la partida porque no tenemos la fe suficiente para hacer una intervención. No la tenemos. Ya no tenemos por qué pelearnos para que salga la lluvia y hacer un... Ah... Qué problema, qué problema. Qué problema. Este... Vamos a generar una tonda por aquí arriba. Vamos a tratar de generarla. Ahora se sale la lluvia, ¿vieron? Este... Vamos a hacer que llueva... Acá. Vamos a investigar la popó. Por fin podemos investigarla popó. Ahora pueden hacer granja, por lo tanto ahora pueden tener más... Más... ¿Cómo se dice esa palabra? Son más independientes, tienen más... Más cosas para mantenerse. Y creo que es el momento adecuado para utilizar el método. No, porque me voy a quedar sin recursos. Este... Vamos a brindarles más... ¿Qué pasó con los minerales? ¿Ya los agarraron todos? No puede ser. Eh... Farmers. Lo logramos. Ya hicieron granjas. Ya son más independientes. Vamos a darle más... Más cosas que puedan hacer. Vamos a otro inspeccionar, pero no sé en qué gastarlo en este momento, la verdad. Eh... Ah, vamos a ver si tienen los huevos todavía aquí. Sí, tienen los huevos todavía aquí. No, no voy a hacer nada con ellos. No, no hay nada que pueda investigar con ellos. No, no hay nada que pueda investigar con ellos. Este... Este... Cerramos esto. Quieren lluvia, quieren viento, quieren una tormenta, ya quieren sol. Así que vamos a darle sol, playa y arena. Vamos a poner aquí. Vamos a dejar un poquito de trundra. Este... Les va a dejar un bosque, les va a salir un oso y... Y si sus humanos son medio retrasados, pues no van a poder... Este... Ah, lo mataron. Vamos a investigar... Esto. Oh, no pude... No pude sacarle más. Vamos a poner otra oveja. U otra gallina. Creo que... Creo que voy a guardar eso. Vamos a decir que lluevo. Vamos a poner un pino. Vamos a poner arenisca. Un panco de peces. Lo investigamos. Podría generar un bosque acá y hacer un oso allá. Y matarlo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Eso es precisamente lo que voy a hacer. Oh, no. Podría hacerlo aquí. No sé. Es que no los veo preparados para... Enfrentar un oso, ¿sabes? Se ven muy tontos todavía. Pero ya estuvo. Voy a poner el oso por aquí. Oh, salió una oveja. ¿Qué? Bueno, no importa. Este... Se pone... Una plantita aquí. La investigación fertilización. Vamos a hacer que por acá caiga un meteorito. Acá hay un tormento también allá. Se generó una pequeña isla. En el modo infinito tenemos cartas infinitas. Solo tenemos toda la selección de cartas. Este... Este... Sample... Eh... Acá... Eh... Viento... Mmm... Oh, bueno. Otro humano. Mi sol... Eh... Ya sería todo. Vamos a dejarlo un momento a cámara rápida para ver qué tal se desarrolla la humanidad durante los próximos tres minutos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Qué lamentable... Qué... Qué... Qué patéticos que son, la verdad. No lo sé. Se extinguieron solos estas gentes. Capaz y este también va a tratar de... Cortar aquel... No, no, no. Es más listo. ¿O no? No, no sé, la verdad. Me confunde. Solo está recogiendo herramientas... Solo está recogiendo herramientas. Pues nada. Pues nada. Vamos a terminar con el sufrimiento... O la lamentable vida de estas... Personas tan extrañas. WTF. Fueron necesidad matando... Por eso hay que generarles recursos fáciles de obtener. Porque si no... Se suicidan. Nos dieron... Un montón de estrellas. Ehhh... 83 estrellas. Eso nos va a servir para comprar más cosas. Pero... Lo dejaremos para... Un próximo... Un próximo gameplay quizás. Un próximo gameplay quizás. No... No lo sé. Ehhh... Comenten y digan qué... Qué cartas les gustaría probar. Qué cartas les gustaría ver. Este... Qué... Qué cosas les gustaría tratar de alcanzar. Se pueden aquí generar vehículos y cosas así. Muy interesantes. Ehhh... En especial en el modo infinito. Así que vamos a tratar de conseguir el modo infinito. Para... Para mayor diversión. Simulando... Ser Dios. Esto ha sido todo por el gameplay de esta ocasión. Espero que te haya gustado. Espero que te haya entretenido. Te ha hablado Arkhan. Y nos vemos en una próxima edición. Adiós.